Hola, ¿qué tal a todos? Muy buenas noches. Bienvenidos a esta llamada del día de hoy. Es un placer saludarles, darles la bienvenida a cada uno de ustedes. Es un placer para mí saludarles. Yo soy Lilibet Paniagua, capacitadora oficial de producto de Manatec y para mí es un placer que podamos compartir esta noche y podamos platicarnos de todo lo que tenemos en nuestra compañía, novedades y un montonal de cosas maravillosas que la verdad es que cada uno que lo hemos probado, que sabemos lo que hay, la verdad es que estamos fascinados con ello. Antes que nada, si tú estás escuchando por primera vez esta plática, te voy a invitar a que te acerques al finalizarla con la persona que te platicó de Manatec, la persona que te invitó a esta reunión y esa persona será la encargada de darte toda la información que tú requieras con respecto a los productos que requieres, cuánto cuesta, cómo los puedes adquirir y toda esta información. Mi querido Arturito, ¿cómo estás? Mari Díaz, ¿cómo están? Muy buenas noches, mi querida Jena, ¿cómo andan por ahí? Muy buenas noches. Un saludo desde Organización Jimena, me imagino que también ahí está Manuel, ahí está Chayito y ahí hay mucha gente. Así es que, bueno, bienvenidos a todos los que ya están conectados. Y bueno, les platico un poquito de nuestra ciencia, les platico un poquito de nuestros antecedentes para que nos conozcas. Si tú estás escuchando este audio en otro momento que no es el en vivo, pues te platico de qué se trata. Manatec es una compañía con más de 26 años de trayectoria científica, tecnológica, que ha buscado encontrar siempre opciones para poderte brindar una nutrición completa en el organismo de forma óptima, pero sobre todo garantizada porque está respaldada con la conciencia. Manatec durante todos estos años ha traído a nosotros varias tecnologías como la tecnología de los alimentos reales, la cual consta de poder extraer los nutrientes puros de tu alimentación, poderlos extraer y poderlos poner listos, absorbibles para que puedan ser recibidos mucho más fácil por la célula y aprovechados al máximo. También ha creado algunas otras tecnologías, las cuales ha desarrollado con el paso de los años y esta ha sido, por ejemplo, la tecnología de la gliconutrición. La tecnología de la gliconutrición es un programa que ha diseñado desde hace muchos años y que ha buscado descubrir las mejores fuentes y más ricas de estos glicanos que son sumamente necesarias para nuestra función celular y que desafortunadamente no estamos teniendo de manera suficiente nuestra alimentación. ¿Esto es debido a qué? Debido a que el tipo de comida en la que estamos viviendo en la actualidad lamentablemente está altamente deteriorada y deteriorada por muchas áreas, que es deteriorada por nuestra alimentación básica llena de comida procesada, alimentos muy, muy, muy bajos en nutrientes, es decir, frutas y verduras muy poco nutridas, alimentos muy altos como los alimentos de origen animal, muy altos en pesticidas, fertilizantes y muchas otras sustancias de las cuales el cuerpo no está apto para consumir y que sin embargo sí las estamos dando todos los días, las estamos consumiendo sin siquiera darnos cuenta. Es terrible como sin querer, por ignorancia o a veces ya porque ya nos vale, hacemos muy mal uso de nuestra alimentación y se nos olvida muchas veces para qué está diseñada nuestra alimentación, se nos olvida que nuestra alimentación está siendo parte de, bueno, que al final del día es lo que nos mantiene activos, nos mantiene saludables, nos mantiene bien y se nos olvida para qué estamos comiendo. Se nos olvida que nuestra alimentación es la base del bienestar integral y cuando nosotros no estamos comiendo de forma adecuada, estamos realmente deteriorando nuestro cuerpo parcial o totalmente y llegará el día en que la factura nos las va a cobrar y a veces no logramos comprender eso y es por eso que Manatec trajo la ciencia de la gliconutrición. Te voy a invitar a que conozcas más de qué se trata la ciencia de la gliconutrición, es una ciencia diseñada para establecer cómo los vínculos de comunicación entre células, las células se llevan a cabo por unos nutrientes especializados que se llaman glicanos y que sin ellos definitivamente no podríamos tener una función completa ni correcta. Hoy aquí está la importancia justamente de esos glicanos que no estamos teniendo disponibles y que desafortunadamente nuestro cuerpo los está exigiendo y la factura está siendo grave. Y bueno, pues muchas veces no sabemos por dónde comenzar, ¿no? Cuando conoces Manatec dices, oye, ¿por dónde empiezo? ¿Qué hago? Me dices que hay muchos productos muy buenos, pero no sé por dónde comenzar. Ya en algunas otras ocasiones lo hemos platicado. Yo les he platicado que podríamos comenzar con el programa de desintoxicación, del cual ya hemos hablado en otras sesiones. Lo encuentras en mi canal de YouTube, se llama justamente programa de desintoxicación. Lo puedes encontrar ahí y seguramente ahí también te vas a guiar para poder dar inicio para la toma del producto de Manatec. Sin embargo, tenemos a otro grupo de gente que está buscando quizá el cuidado de la piel. Para eso tenemos una línea especializada, que es el programa con la línea Youth. Hay una cantidad de asociados en nuestra compañía que se encargan de poner en práctica el conocimiento que han obtenido y poner en práctica el uso de estos productos, haciéndolos de forma individual como faciales y los cuales les ha dado un resultado espectacular. La gente se siente muy complacida porque en definitiva creo que nunca te va a dejar mal parado la línea Youth. Desde que tú la aplicas, desde ese momento definitivamente la gente dice, ¿sabes qué? Se siente el cambio, la gente se siente muy a gusto con ello. Y bueno, tú puedes empezar a capitalizar ese producto que tienes, puedes empezar a darlo a conocer y muy probablemente mucha gente llegue el momento en que diga, ¿sabes qué? Ya no quiero que me hagas el facial tú, yo me gustaría comprarlo para tenerlo en mi casa y yo usarlo todos los días. Y seguramente es así como vas a generar y ganar muchísimos más clientes, sobre todo conocidos y gente satisfecha con el producto. Así es que, bueno, sin duda Manatec ha hecho grandes, grandes descubrimientos, grandes tecnologías y grandes apoyos que nos han manejado grandes atribuciones. Y para eso también tenemos el programa de control de peso y talla. Mucha gente está buscando alternativas saludables, está buscando apoyos, está buscando cómo mejorar su cuerpo, cómo mejorar su salud. Y a veces lo que hay que hacer simplemente es perder unos kilitos, pero no saben por dónde empezar. A nosotros aquí han llegado muchísimas personas que han soñado, deseado, anhelado, perder kilos durante muchos años y muy probablemente no lo han logrado hacer. Y mucha gente dice, oye, es que ¿sabes qué? Ya hice dieta, ya fui con el nutriólogo, ya fui con el bariatra. Y no estamos peleados con eso, es una función simultánea. Lo que estamos buscando con este programa del que vamos a platicar el día de hoy es justamente enseñarles cómo hacerlo de forma apropiada, de forma correcta. Pero bueno, nada más para concluir con el tema de nuestra introducción. Hoy Manatec es una compañía sólida que cuenta con más de 144 patentes, que cuenta con una historia de prestigio durante toda su trayectoria. Porque para mí es muy importante que tú puedas entender esa parte. No es lo mismo una compañía popular que una compañía con prestigio. Hay muchas compañías populares y populares significa que la conoce mucha gente. Muy populares, muy conocidas. Pero no siempre las referencias son a favor. Regularmente la mayoría de ellas las referencias son en contra. Así como puedes encontrar gente que te diga, claro, sí conozco fulana compañía y no quiero probarlo, no quiero volver a usarlo, me fue muy mal. O sí la conozco y sabes que le fue muy mal a un familiar, a un amigo, un conocido. Y como le fue muy mal, yo no lo quiero usar porque no me quiero arriesgar. Entonces, eso es una compañía popular. No siempre significa que tenga buenas características o que tenga buena opinión. Significa que es conocida. Nosotros durante toda nuestra historia hemos encontrado aquí en Manatec que somos una compañía popular o no tanto como en otros niveles, pero somos una compañía con mucho prestigio. No hay una persona que te pueda, que conozca Manatec y que te diga, no, ¿sabes qué? Es muy mala, ¿eh? No la uses o es muy mala. Nadie, nadie. Mucha gente te va a decir, si la encuentras, úsala. ¿Sabes qué? Yo la dejé de usar porque se me perdió la persona que me promovió el producto porque me, bueno, me sentí tan bien que ya no lo necesité, porque me cambié de ciudad, ya no encontré quién me lo vendiera, pero nadie porque te diga, no me gustó, no funciona. Eso no lo escuchas, jamás lo escuchas. Entonces, esas son las diferencias más importantes. Y bueno, entre otras cosas tenemos garantías, garantías completas donde sabemos y garantizamos que el producto está estabilizado, equilibrado y hay muchos estudios clínicos que lo demuestran con distintas investigaciones. El día de hoy en mi página de Facebook personal subí algunas de las fotos de las certificaciones que Manatec tiene y esas tú las puedes descargar desde la página científica. Tú puedes buscarlas. Hoy las subí a mi perfil de Facebook. Si quieren buscarlas ahí, la pueden encontrar ya que termine la conferencia. Y están las fotos, las fotografías de las capturas del certificado. No es el nombre del certificado que se tiene, es el certificado que es descargable. Tú lo puedes bajar de la página e imprimirlo y hacer una carpeta y tenerlo impreso para mostrárselo a quien quieras. Son solamente algunos los que le subí. Entonces, esa información es pública, esa información es para que tú la puedas revisar, la puedas compartir, la puedas utilizar en cualquier punto. ¿Cuál es la página científica? Me preguntan. Aquí la voy a escribir. Es www.manatecscience.org. Ahí se las escribo en los comentarios para que ustedes la tengan disponible y la puedan abrir. La página está en inglés, pero sin ningún problema ustedes, sus teléfonos, sus aparatos la van a traducir y ustedes pueden descargar toda esa información. Y bueno, dentro de nuestras garantías también está la garantía de satisfacción total, donde justamente dice que si una persona no está a gusto con un producto, puede hacer la devolución y el cambio. Hay un formatito muy sencillo que ustedes pueden llenar. Si alguno de los productos que ustedes están consumiendo no se sienten a gusto, no les gustó por algún motivo, pueden hacer la devolución. Perdón. Pueden hacer la devolución o el cambio del mismo, si ustedes así lo desean, sin ningún problema. Ese formato es muy simple de llenar. Ustedes solamente llaman a call center y ahí les dicen, ¿sabes qué? Me gustaría cambiar o devolver o etcétera con mi producto y lo pueden hacer sin ningún inconveniente. Entonces, bueno, estos puntos son muy importantes porque sabes la garantía que tienes, ¿no? O sea, sabes el respaldo que hay de una compañía como Manatec, que muy probablemente en muchos lugares no lo haya. Creo que ninguno que tenga una garantía de ese nivel. Y, bueno, mis niños, pues vamos a comenzar entonces. ¿Para qué? El día de hoy, ¿por qué está planteada esta conferencia? Que, por cierto, les tengo regalos al final. Así es que estén súper, 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 súper atentos porque les tengo, pero es un regalazo, ¿eh? Regalazo. Así es que súper, súper atentos. Yo sé que ustedes son medio envidiosones y han de decir, mejor no le decimos a otros para qué más se lo vaya a ganar otro, pero avísenle a la gente porque la verdad es que es bien feo que te digan, oye, es que dieron regalos y yo ni me enteré de la junta. Bueno, porque ese es trabajo de ustedes, los líderes, avisarle a toda su gente. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Que se nos acercan las fechas de sembrina donde regularmente se tiende a comer. Sabemos que este año va a ser un año muy diferente a cómo ha sido otros años. Evidentemente, el tema de las reuniones, el tema de las... María Elena, ¿cómo estás? Arturo, ¿cómo estás? Ah, ya, Arturo ya me está diciendo otra cosa. Irene, ¿cómo estás? Sabemos que este año va a ser muy diferente. Sabemos que este año muy probablemente... Bueno, no, muy probablemente no. O sea, las festividades no van a ser para nada como en otras ocasiones. Pero bueno, creo que dentro de nuestras tradiciones y sobre todo con la gente cercana con la que sí ya sí convivimos y con la que sí nos vemos todos los días a pesar de las circunstancias, porque vivimos juntos o vivimos cerca, pues vamos a hacer nuestras celebraciones, ¿no? Algunos estarán virtuales, algunos estarán en físico. Pero eso no significa que no sean unas fechas donde los antojitos, donde la comida, donde como que está permitido, como que todos nos permitimos que en estas fechas podemos comer lo que se nos dé la gana, ¿no? Como que sentimos que es el cierre de año y decimos, ¿sabes qué? Me lo merezco. He pasado un año muy duro y me lo merezco. Pero más allá de esa parte de si lo mereces o no lo mereces o si es normal que en estas fechas nos demos como esos permisos, tiene más que ver que en este momento más que nunca es cuando debemos seguir cuidando nuestra salud, es cuando debemos mantener nuestro peso, es cuando debemos mantener nuestro cuerpo en óptimas condiciones y es cuando menos la guardia debemos bajar. Entonces, no podemos permitir que por ser fin de año o casi finales de año nosotros digamos, ¿sabes qué? Ya puedo comer lo que quiera y puedo engordar lo que sea. Total, en enero me pongo mi meta otra vez para perder kilos, que regularmente cada enero van subiendo cinco kilos, ¿no? O sea, hace tres años tu meta era bajar cinco kilos, hace dos años tu meta era bajar diez kilos, hace un año tu meta era bajar quince kilos y este año, bueno, no sé cuánto vayan a hacer. Bueno, esperamos que no sea el caso de todos. Sé que hay mucha gente súper disciplinada que ha perdido muchos kilos, pero creo que es buen momento para hacer conciencia con la gente y por eso te quiero presentar el reto 45. Yo sé que muchos de ustedes ya lo conocen, sin embargo, es muy importante que recuerden cuáles son las bases, cómo funciona, cuál es el programa, para que ustedes lo puedan hacer y puedan ayudar y guiar a otras personas. Primero que nada, lo que tienes que saber es que toda esta información, además de tener esta conferencia grabada que se quedará en mi canal de YouTube, Doctora Lilibet Paniagua, tenemos una página en Facebook que se llama Reto 45 True Shake, descubre tu nueva forma. Este programa o esta página te va a permitir ver las guías de alimentos, te va a permitir ver algunos videos, algunos testimonios, algunas recomendaciones, sugerencias, tips que podemos ir haciendo sobre la marcha. La invitación es que ustedes hagan sus propios retos 45, que ustedes tengan a un grupo de personas que puedan hacerlo y que puedan llevar este concepto a muchísimas más personas y que evidentemente, bueno, pues ellas puedan ver este cambio que de verdad es sumamente impresionante. Vamos a comenzar. Pues tenemos un tema que se llama obesidad y sobrepeso y bueno, aquí lo que buscamos es hacer conciencia. Sé que muchas veces entendemos que el sobrepeso es malo, o sea, es como, ay, es malo, no deberíamos tener sobrepeso, pero a veces creo que no alcanzamos a entender los alcances, o sea, ahora sí que vale la redundancia. Los alcances no los logramos ver, no logramos ver hasta dónde nos puede llevar. Y a veces nos quedamos como en el tema de que quizás sea un tema de estética y no tiene nada que ver con eso. No solo es un tema de estética, claro, tiene que ver porque tiene que ver con el autoestima, porque cuando no te sientes satisfecho con tu cuerpo, muy probablemente el tema de autoestima se pueda estar dañando y eso te puede perjudicar en muchas áreas de tu vida. Pero no solamente es eso. Mira, tan solo en esta imagen que tú tienes en tu pantalla, ya de entrada puedes observar el daño articular que se puede generar por esos kilos de más. Una cadera, unas rodillas y unos tobillos que están cargando 5 kilos más, 10 kilos más, 20 kilos más, 40 kilos más, son articulaciones que están tremendamente agredidas por el peso y que eventualmente se van a desgastar mucho más pronto que una persona que mantiene su peso. Mucho más si la persona no le da ningún tipo de mantenimiento al cuerpo, ¿no? Si la vida hace una gota de ejercicio, pues obviamente el caminar simplemente va a generar que hay una fricción de impacto y que pueda lesionar esas articulaciones. Es muy probable que una persona con sobrepeso requiera mucho más pronto una prótesis de rodilla, de cadera, sea necesaria a muy tempranas edades y esto tiene que ver por todo ese sobrepeso, esa sobrecarga que le hacemos, pero eso es como lo mínimo. Tenemos un montón de factores que pueden estar generando daños y que pueden tener consecuencias bastante, bastante graves. Dice, dice, cuando pongo ¿a usted ya dio el premio? No, ¿cómo? No entendí, pero todavía no damos regalito, el regalito va hasta el final. Desde ahorita estamos haciendo postres por el encierro, así es, mi hermoso cuerpecito cargado a 40 kilos, imagínese el daño, así es mi querido Arturo y así hay mucha gente con muchísimos kilos de más. Peloto 45 es un apoyo que estamos diseñando o que se diseñó más bien para que podamos mejorar las funciones del organismo durante las últimas cuatro décadas nuestro estilo de vida ha cambiado de manera radical. El alto consumo de productos procesados, la falta de actividad física y el exceso de toxinas en la comida y en los productos de uso diario nos han llevado a varios problemas de salud, pero hay casi siempre un común denominador. Este es el sobrepeso y la obesidad, sobre todo en nuestro país, mis niños. Los países latinos en general, pero México específicamente, tenemos un tema fuerte, grave con el sobrepeso y tenemos mucho que trabajar al respecto porque creo que de repente ahí no se ha entendido, todavía seguimos siendo tremendamente permisivos con nosotros mismos y tremendamente permisivos con nuestros pequeños. Dice, yo estoy bajando, yo estoy bajando, bajé bastante del estómago gracias a que me quité el implante y estoy tomando aloe clorofila, pero sí tengo como nueve kilos de más. Bueno, había un tema hormonal aparte, pero evidentemente la desintoxicación te está sirviendo muchísimo. Hoy puedes comenzar tu reto 45 y seguramente esos nueve kilos de más los vas a perder, vas a quedarte y en tu peso ideal. Estamos siendo demasiado permisivos todavía, ese tema del niño, ay, pues dale tantito refresco, ándale. Ay, pues déjalo comerse sus dulces, ¿qué tiene? Ay, pues es que es un niño, sí, pero lo estamos perjudicando y a veces no nos percatamos de eso, no nos estamos dando cuenta del daño que se le está generando y sobre todo cuando tú generas a un niño con sobrepeso, o sea, porque al final del día el adulto lo genera, al final del día eso es bien importante reconocerlo y bien importante destacarlo. Sé que a veces es duro y no es porque sea de forma voluntaria, o sea, no es que el papá decida que quiera un hijo gordito porque le quiere hacer daño de ninguna manera, un papá sano, en su sano juicio jamás va a querer eso, un papá sano en ese amor que le tiene a su hijo, muy probablemente por alguna falta de información, decida que ese tipo de alimentación está bien para su hijo porque es parte de complacer a ese pequeño. ese niño quiere un pastel, quiere un pan, quiere un postre, quiere un dulce y el papá dice está bien, no le veo ningún problema porque todavía no se conoce mucha información o muy probablemente todavía no se difunde de importante manera y mucha gente no lo sabe. ¿Qué pasa? Que llegamos a tener niños con un sobrepeso y una obesidad muy severa, adolescentes con un problema ya no de sobrepeso y obesidad nada más, sino que además problemas sistémicos e incluso problemas ya de autoestima, bueno, de aquí se radican otras, de ahí se desprenden ya otras cosas como el bullying, como las burlas, este, dice aquí la comida para niños, odio ese título pero eso lo traducen en pizza, nuggets, hamburguesas, refrescos, pastelitos y galletas del súper porque eso comen los niños totalmente, eso es verdad, tú vas a un restaurante de comida semirápida e inmediatamente te dicen ¿sabes qué? La comida rápida o la comida, el menú para niños es nuggets, salchichas, jamón, hamburguesas, pizza, esa es la comida, ese es el menú para los niños y eso lo hemos normalizado. Entonces, finalmente estamos buscando que el Rato 45 sea un programa de cambio de hábitos no solamente para los adultos sino que al final del día los niños son parte del ejemplo. Dentro de la experiencia que hemos tenido en el Rato 45 hemos justamente encontrado que tenemos a muchos papás que hicieron sus cambios de salud, que hicieron los cambios en su alimentación y en algún momento al principio los hijos como por solidaridad en algún momento fue como está bien mami, tú y yo como lo mismo que tú para que no hagas doble comida pero pasaban los días y entonces ya no era un tema de solidaridad, ya era un tema de gusto y decían ¿sabes qué? Si me gusta tu comida entonces vamos a comer lo mismo y encontramos que al final de los 45 días había familias completas que estaban haciendo sin querer el Rato 45 o sea, no es que lo buscaran hacer sino que también lo estaban llevando a cabo porque se convirtió en un estilo de vida de la familia y que ha pasado los meses y lo siguen haciendo como su estilo de vida ya no como ya no como algo de temporada sino como un estilo de vida necesario necesitamos manas ahorita para nuestros pequeños de Manatec pero tienes tienes Manashake que es una gran opción para ellos que se vuelve un sistema de vida si es ya se acostumbraron es correcto así es bien entonces hoy día millones de personas están batallando día a día con el sobrepeso y con las condiciones relacionadas a este como distintas enfermedades sistémicas que afectan la calidad de vida del individuo debemos entender que la obesidad se considera una enfermedad multifactorial es decir tiene muchas causas así que hay que trabajar todas y cada una de ellas para pero es un proceso y es paso a paso y este es básicamente el fundamento del reto 45 pero ¿cuáles las causas principales del sobrepeso? bueno creo que de repente si la sabemos pero no nos importa y entonces la seguimos llevando a cabo dice yo siempre he sido gordis con la empresa de las tres hojitas bajé en un año más de 10 kilos pero lo subí al mil con la desintoxicación mi bello manate bajé 5 aún sin dieta al 100% pero hice cambios de poco de a poco voy por más sobre todo dejaré esa gordis que antes que bonito Karina de verdad eso es es que tienes claro que quieres tienes claro que quieres y aquí tienes las herramientas para hacerlo de forma saludable Roberto ¿cómo estás? de Villahermosa con mi querida Betty muy buenas noches bienvenidos bien entonces vamos a hablar un poquito de las causas ¿cuáles son las causas que pueden generar el sobrepeso y que esta se puede convertir eventualmente en obesidad? primero que nada es identificar que el sobrepeso es una condición es como una característica efectivamente hay personas que tendemos a tener un volumen corporal mucho más ancho tu complexión tiende a ser más ancha pero eso no tiene nada que ver con tu nivel de grasa o sea hay gente que tiene espalda ancha no huesos anchos eso no es cierto eso de los huesos yo soy de huesos anchos eso no es cierto tu estructura es un poco más amplia pero no es que sean los huesos más anchos o sea si tú mides los huesos internamente miden lo mismo tu complexión es un poco más más gruesa pero definitivamente esa complexión no tiene que ver con el volumen de grasa tú puedes tener esa complexión pero no necesariamente significa que tu volumen de grasa es elevado hay gente que tiene esa complexión y su volumen o su porcentaje de grasa es muy bajo entonces no tiene que ver sin embargo la realidad es que nos hemos como comprado esa idea muchos y lo acepto por completo yo lo hice mucho tiempo y entonces dije la clásica respuesta solapadora o justificación totalmente solapadora que es esta la genética y entonces yo decía pues es que yo estoy así porque mi familia es así o sea mi familia toda es gordita pues así somos dice yo soy de hueso pesado tiene huesotes como los de mamá coco cuando ya está en esqueleto entonces mi hija quería entrar y la eliminó tal vez porque no tenía nombre pero ya se le puso este ¿cómo se llama tu hija? ponmela por favor para que la podamos reconocer porque si no tiene nombre no se le permite entonces no la genética claro es un factor por supuesto que tiene que ver si hay un factor predeterminante que te va a generar unos genes que están ahí latentes y que si tú le das de comer lo que no debes comer los vas a activar ¿a qué me refiero con eso? ya hemos platicado antes de la epigenética la epigenética es el estudio de la genética de un individuo y la interacción con el medio ambiente y la reacción del medio ambiente ante eso entonces pasa mucho que de repente una persona a lo mejor de niño era delgado y sus papás eran medios gorditos no mucho pero más o menos entonces ya como se atrae algún gen activo de obesidad pero al mismo tiempo el niño desde niño empieza el niño desde pequeño empieza a comer y el refresco y el garcito y la pizza y la hamburguesa entonces ¿qué pasó? que ese gen que tenía ahí que estaba probablemente a dormir y que si él hubiera obtenido otro estilo de vida no se enciende se encendió se encendió porque le diste todos los motivantes para hacerlo que va a generar que va a llegar el momento en que evidentemente el pequeñito va a tener obesidad y ni siquiera se enteró Betsabe está como galaxia 50 que ahorita vemos Tere ¿cómo estás? Tey muy buenas noches y bueno entonces Sagrario también aquí está ya ya las acepté ya la debieron haber aceptado mi querida Irene bueno y entonces si la genética tiene un factor pero no es la causa principal recordemos que hablando de obesidad de sobrepeso es una condición pero cuando hablamos de obesidad ya hablamos de una enfermedad compleja una enfermedad causada por muchas razones o por muchas causas diferentes entonces estas causas diferentes muy probablemente no estemos identificando pues el porcentaje de todas pero si nosotros quitamos un poquito de todas muy probablemente podamos hacer cambios muy 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 grandes en un tiempo bastante considerable un tiempo justo los malos hábitos en general esa sí es una de las principales causas los malos hábitos en general estamos de verdad teniendo pésimos hábitos este durmiendo mal comiendo mal estresados mal pasados en el sentido en el sentido en que de verdad hay gente que yo la conozco no prueba el agua natural pero ni por error o sea el agua natural es como su veneno entonces toma refresco y agua endulzada y jarabes y todo lo que se pueda pero menos agua natural y no es así el agua natural es sumamente necesaria es parte de la hidratación completa y es parte del manejo del metabolismo adecuado lo necesitas la tienes que tomar obviamente el nivel de descanso tiene que ver una persona que duerme menos horas incrementa sus niveles de cortisol que es la hormona que genera el estrés y por ende va a generar dificultad para perder peso va a generar retención de grasa específicamente en el área abdominal o sea imagínate cuando ibas a pensar que el no dormir te iba a generar grasa en la panza grasa este alrededor o sea la famosísima llantita entonces dice que por aquí no toman agua porque no son radiadores de coche se toman el refresco de cola imagínate nada más entonces evidentemente hoy día ya se sabe eso que entre menos duermes más probabilidades tienes de sobrepeso la falta de ejercicio por supuesto es otro factor la gente sigue creyendo que hacer ejercicio es opcional sigue creyendo que hacer ejercicio es como para hacerlo de vez en cuando ya yo sí tengo ganas y voy a jugar futbol sino no pero no tiene nada que ver con eso el ejercitarte es parte integral de tu bienestar tiene que ver con la oxigenación de los pulmones tiene que ver con la capacidad pulmonar tiene que ver con la oxigenación de la sangre las funciones heredales funciones digestivas funciones hormonales tienen muchísimos efectos esto independiente a la reparación de articulaciones tonificación de músculos entre muchísimas otras cosas el hacer actividad física es necesaria en el tema de la alimentación el consumo excesivo de calorías esto que significa una persona debe consumir una cantidad de calorías al día estimada generalizada no estamos hablando de nadie en particular o sea estamos hablando de un general y un general sería entre 1500 a 2000 calorías 1800 a 2000 calorías eso sería en una persona sana una persona sana que quiere mantener su peso que quiere mantenerse en su peso ideal y que tiene una cierta actividad entonces puede comer hasta 2000 calorías eso sería maravilloso pero una persona que le gustaría perder peso una persona que le gustaría bajar su nivel de grasa su indicación sería que consuma alrededor de 1500 calorías que no se exceda de esa cantidad el régimen de reto 45 está diseñado para tener esas calorías esas 1500 calorías al día el tema es que lo que estamos haciendo en la actualidad es que necesitamos comer 2000 calorías pero que consumes 3000 o 4000 al día la dieta mexicana está estimada más o menos entre 1500 imagínate cuánta gente está comiendo el doble de lo que necesita pero ni enterado está o sea él cree que no que está bien y que eso no se debe comer imagínate tan solo en un pan te puede estar comiendo 100 calorías y o más incluso y pues eso ya es el 7% algo así de lo que necesitas comer al día pero no te comes un pan te comes dos y además te tomas un café con azúcar y crema y leche y ya te comiste otros tantos y al final del día llega el momento en que te estás saturando un montón de comida que tú ni consideraste en tu alimentación entonces es ahí donde tenemos que generar esos cambios no es que no comas es saber elegir qué comer no es lo mismo un plato que tiene ensalada que tiene que tiene pollo que tiene espinajes que tiene aguacate que tiene zanahorias que tiene jitomate no sé las verduras que te gusten y te puedes comer un plato totote plato totote de todo eso y quedar muy bien saciado y tener una cantidad de calorías sumamente bajitas que estamos hablando de a lo mejor unas 150 200 cuando mucho con el pollo a comerte una hamburguesa con unas papas y un refresco que seguramente llegarán a las 800 calorías entonces ahí está la diferencia no es que no puedas comer es que tienes que decidir que y no necesariamente hacer un régimen alimenticio significa que te comas un pedacito de pollo y con una lechuguita no, no es así solamente elegir qué comer esas son las diferencias y bueno trastornos metabólicos también son unos factores del sobrepeso pero trastornos metabólicos como un problema de tiroideo y como bien decía nuestro sabio Germain no es mucha gente no está enferma de las tiroides está enferma de las tragoides o sea es que no le para la boca en todo el día pero problemas metabólicos sí como problemas tiroideos como justamente hablaban ahorita un trastorno hormonal por anticonceptivos el estrés como les decía es un factor factores psicosociales obviamente el ambiente en el que te desenvuelves con la gente con la que te desenvuelves si tú todos los días sales de tu oficina y sales a comerte los tacos con tu compadre de asiento y en la mediodía vamos por unos galletitas y un refresquito obviamente es este entorno y así va a ser como lo que vas a comer y los horarios de comida irregulares dentro del programa reto 45 lo que buscamos es empezar a regular los horarios es muy importante que empecemos a regular horarios a que podamos dice mi cerebroño perdón mi cerebro lo entiende para mi pan pero mi panza no bueno pero eso es poco a poco has bajado muchísimo complicaciones de la obesidad bueno evidentemente daños metabólicos si no lo tenías si se puede afectar la tiroides si se puede afectar el pátria si se puede afectar las hormonas si se pueden afectar muchísimas cosas la diabetes es una consecuencia de la obesidad es decir la incapacidad de producir insulina en el páncreas y que evidentemente no se llena en la célula de combustible hipertensión que es la presión arterial elevada esto debido a los niveles de grasa que se puede generar dentro de la sangre vaso sanguíneo y además adicional a ello obviamente el espesor de la sangre que cambia y se vuelve mucho más densa el hígado graso que es un daño hepático severo ojo con eso el hígado graso está muy presente recientemente y no es casualidad es el exceso de grasa o sea no es casualidad que México tenga niveles altísimos de diabetes y no es casualidad que cada día más personas tienen hígado graso y eso tiene que ver totalmente con el consumo excesivo de azúcar tiene que ver principalmente con el consumo de azúcar estamos consumiendo kilos y kilos y kilos de azúcar bueno si no mal recuerdo y no quiero dar un dato mal pero es lo que recuerdo y no quisiera equivocarme pero es un estimado estaba leyendo en algún momento un artículo donde hablaba de que los mexicanos estamos consumiendo por año la cantidad de azúcar que deberíamos consumir en una década imagínate la cantidad de azúcar que estás comiendo o sea lo que lo que tu páncreas debió haber hecho en 10 años lo está haciendo en un año y entonces evidentemente por eso está tan agotado está tan fastidiado y por eso deja de funcionar y de ahí viene la diabetes bueno y de ahí viene también por supuesto la resistencia a la insulina la resistencia a la insulina pues es la antesala de la diabetes es esta incapacidad ya de tu cuerpo es decir si produces insulina pero tus células dicen no ya no ya no ¿por qué me traes tanta? o sea ¿por qué me estás trayendo tanta? pues porque tienes mucha glucosa pues sí pero no la quiero ya no la quiero entonces no la recibe y eso tiene que ver con el consumo de azúcar daños articulares como lo mencioné al principio el desgaste que se puede generar por la sobrecarga de peso imagínate una persona con 20 kilos más es una persona que está teniendo cargando como si trajera un garrafón de agua encima bueno el garrafón pesa 25 kilos pero imagínate medio garrafón de agua en los hombros y con eso subir escaleras bajar caminar en tacones correr o sea es pesadísimo síndrome de ovario poliquístico que tiene que ver con la resistencia a la insulina también cáncer muchachos está tan íntimamente relacionado el consumo de azúcar con el cáncer íntimamente relacionado estamos teniendo graves alteraciones con eso las células cancerosas se alimentan de azúcar de azúcar refinado entonces será muy importante dice aquí yo tengo una clienta que me decía acabo de salir con hígado graso y no es posible porque no consumo grasa pero lo que ella no sabe es que la cantidad de postres pan refrescos era lo que se lo provocó exacto en un mes consumiendo manatec ha tenido cambios importantes ha perdido peso su energía ha estado de ánimo y otros claro por supuesto porque la gente cree que el hígado graso tiene que ver por comer grasa y no es cierto tiene que ver con el azúcar se sobresatura el hígado y llega un momento que tiene que produce la grasa el hígado entonces las células cancerosas comen azúcar azúcar refinada cada que te comes un dulce cada que te tomas un refresco cada que te comes un pan cada que te comes un pastel en ese momento si hay células cancerosas activas en tu cuerpo les estás dando de comer no te envenenes solo no te envenenes solo sé consciente porque insisto sé que muchos papás no han hecho cambios en su vida ni en la de sus hijos porque no son conscientes o no tienen la información pero si hoy ya tú la tienes no se vale que te quedes con eso y digas ay pero que importa igual yo le doy azúcar a mi hijo no pasa nada o sea sí sí pasa no no es que nunca le des un dulce pero es que no se lo puedes dar mañana tarde y noche no no es que el niño no pueda comer otra cosa pero es que no le puedes dar cereal de cajita mañana tarde y noche no le puedes dar refresco todos los días no le puedes dar pastelitos y complazarlo con los dulces a diario ni nosotros como adultos lo podemos hacer ni lo debemos hacer daños cardiovasculares cada vez que nosotros tenemos incremento de azúcar y tenemos la tendencia a diabetes lo primero que hay es daño tisular daño tisular es daño en los tejidos en las superficies de los tejidos entonces hay daños en los vasos sanguíneos en el estómago en la reparación de las células en la piel en todas las áreas de tu cuerpo hay una falta de reparación por completo bueno síntomas de la diabetes me voy a ir un poquito más rápido aquí que finalmente eso es tema como de otra plática pero en general síntomas comunes sed constante deseo frecuente de orinar aumento de apetito heridas que no sanan cansancio crónico vicio borrosa pérdida repentina de peso fíjense que mucha gente con diabetes dice ay es que ya bajé de peso sí pero que bajaste si lo que bajaste fue músculo entonces no es una pérdida saludable es porque tu célula se está muriendo de hambre y está buscando dónde obtener el combustible y lo está sacando de los músculos por eso se está perdiendo músculo es una gente con diabetes que está ya avanzada pierde mucho peso pero se ve demacrado válido mucha flacidez porque se ha perdido la masa magra problemas sexuales claro al haber falla tisular falla en el sistema circulatorio no hay una buena irrigación sanguínea y baja el lesión sexual en el caso de las mujeres y falta o dificultad para mantener una erección en el caso de los varones son algunas de las características de la diabetes y bueno pues ahora sí vamos a comenzar como se hace esas son esas son algunas de las cosas que se pueden presentar cuando una persona tiene obesidad bueno sobrepeso y obesidad solamente algunas o sea ahí les encargo ustedes deciden ustedes sabrán si quieren mantenerse con esos kilos de más o los quieren perder o quieren hacer algo para cambiarlo todos en algún momento podemos subir todos en algún momento podemos de repente se nos olvide digo benditos aquellos metabolismo que comen lo que quieran y nunca suben de peso digo habrá que ver cómo tienen las arterias y el corazón pero bueno en general benditos aquellos que comen lo que se les da la gana y no suben un gramo pero tenemos a muchos otros como es mi caso que nada más respiras y subes de peso entonces hay que cuidarnos no nos queda de otra tenemos que ser mucho más conscientes insisto no es no comer es saber cómo y en qué momento hacerlo y básicamente ese es el rato 45 lo que estamos buscando es que una persona pueda hacer cambios genuinos en su estilo en su estado en su forma y lo pueda hacer de forma maravillosa pues ahí les va primero que nada el programa de apoyo manejamos tres reglas básicas yo les sugiero que todo esto les saque un foto para que cuando hagan sus grupos con sus clientes se las enseñen y les puedan dar la guía independiente de la página de reto 45 donde está toda la información las primeras es muy importante estas tres reglas de oro porque no solamente vamos a buscar que con eso podamos establecer horarios de comida sino que una persona también pueda perder peso y no solamente eso sino que además podamos reducir el riesgo de alteraciones metabólicas como la diabetes aun cuando tú seas delgado puedes hacer este programa para mantenerte sano para que tu metabolismo esté bien y sobre todo para evitar el riesgo de padecer enfermedades metabólicas ok tres reglas básicas regla número uno es romper el ayuno en la primera hora después de despertarte eso que significa que si tú te despiertas a las 6 de la mañana a más tardar a las 7 de la mañana tienes que estar probando tu primer alimento del día en promedio una persona que dura más de hora de una hora y media sin probar alimento después de despertar tiene 50% más probabilidades de ser diabética y sufrir de sobrepeso que una persona que rompe el ayuno en la primera hora entonces es muy importante que tú hagas eso como así ya como en automático en la primera hora tienes que comer tienes que comer no importa si no te encanta si no te gusta tienes que hacer el esfuerzo número 2 masticar con calma los alimentos debemos aprender a sentarnos a comer yo se los he dicho el rato 45 también es una forma de amor propio también es una manera de querernos es una manera de darnos un apapacho y entonces no te malpases come bien come come con calma siéntate a degustar tus alimentos como es debido porque además entre otras cosas muchas veces comemos de más porque nos literalmente nos atragantamos o sea nos así nos metemos el alimento así de tengo prisa y cucharada y cucharada y cucharada y cuando te das cuenta ya te acabaste lo que ni ganas tenías y después dices ay que eres súper lleno sí claro porque no te diste el tiempo ni de probar ni de saborear ni esperar a que los estímulos nerviosos del intestino y las hormonas llegaran al cerebro para decirle ya estamos saciados y entonces ¿qué sucedió? que comiste un montón de lo que ni querías comer ni se te antojaba ni tenías ganas entonces masticar con calma los alimentos es muy importante tres no pasar ayunos de más de tres horas y media a cuatro obviamente tus horarios tú lo vas a determinar ¿cómo lo vas a determinar? pues con tu hora de despertar tu hora de despertar es la que va a determinar todos tus horarios del día ¿por qué? porque si te dice que lo primero que tienes que hacer es romper el ayuno entonces desde que rompes el ayuno empiezas a contar tus toras entonces por ejemplo si rompiste el ayuno a las siete de la mañana pues ahí tienes que contar tus tres horas y media siete ocho nueve diez y media de la mañana tienes que estar probando tu segundo alimento del día esas son tus tres horas y media más tardar a las once a las tres a las tres de la tarde tendrías que estar haciendo tu comida a las seis y media tendrías que estar haciendo tu segunda comida perdón tu segunda colación y más o menos a las diez de la noche estarás haciendo tu cena entonces tú determinas tus horarios de acuerdo a tu hora de despertar y de ahí contando tus tres horas y media a cuatro habrá gente que me diga oye ¿sabes qué? lo que pasa es que yo me o sea yo yo me duermo a las nueve yo no puedo cenar a las diez ah bueno pues entonces recorre media hora todo cada tres horas haz tus alimentos o levántate un poco más temprano oye ¿es que yo no me puedo levantar más temprano? bueno está bien redúcelo a tres horas pero que sea más o menos es el tiempo entre tres horas y media a cuatro sería lo ideal bueno ya una vez que establecimos estas tres horas ¿cómo lo vamos a hacer? bueno los pasos son los siguientes primero en tu desayuno en tu desayuno que vamos a incluir aquí van los productos ya ¿eh? pues que vamos a definir bueno número uno introducimos el café americano eso es muy importante para acelerar tu metabolismo nos va a permitir bajar la ansiedad bajar apetito y ayudarnos a acelerar el cuerpo por la mañana y mejorar tu digestión le vas a incluir en tu desayuno siempre una porción de proteína les estoy poniendo ahí las fotografías de ustedes mismos que han hecho el reto y que me han mandado sus fotos cuando hemos hecho el programa y esos son los desayunos que tienen ustedes mismos o sea no es nada complicado ni nada feo ni nada de dieta ni nada que digas ay guácala que horror para nada incluyes proteína por ejemplo puede ser huevo o pollo siempre vas a incluirlo con dos tacitas de verdura una fruta y una taza de café entonces de café turcofía americana ves el primer platillo y el primer platillo son las espinacas con huevo el segundo platillo son dos huevitos estrellados con salsa y con pico de gallo ahí están sus dos tacitas de verdura y el tercer platillo incluye en este caso no incluye la verdura se va a incluir en la siguiente comida pero son dos hot cakes hechos a base de plátano y avena que son deliciosos ustedes tienen la receta de las que Maratek envía que llevan osolin llevan osolin plátano avena vainilla se tritura todo se procesa en el procesador o licuadora y los pones en el sartencito con un toquecito de aceite de coco o así en un sartén antiadherente y con eso se te preparan deliciosos esos hot cakes que no necesitas ponerle nada que te engorde son ricos tienen fibra deliciosos dice aquí como es si nuestro estómago no trabaja lo mismo así porque la señal de saciedad tarda 20 años en llegar al cerebro y muy lentona ok estaba leyendo los comentarios que te masticaba tranquilamente exacto entonces eso es tu desayuno eso es romper el ayuno en la primera hora después de despertar y habrá quien me dice ay Lili no es que yo no puedo comer huevo a las 7 de la mañana me da asco bueno no te los hot cakes ay pero es que yo no yo no quiero comer bueno tendrás que acostumbrar al cuerpo es un reto no es un macermes donde puedes hacer lo que quieras es un reto es parte de hacerlo se tiene que hacer es parte del proceso después viene tu segunda tu primer colación o tu segunda comida tu colación va a terminarse obviamente a la hora que rompiste el ayuno y de ahí vas a contar tres horas y media después tu colación va a incluir una una porción de manasheik dos porciones de osolín y una porción de fruta tú puedes elegir qué fruta quieres puede ser mango puede ser plátano puede ser papaya puede ser durazno puede ser piña puede ser lo que se te la gana nada más que sea una porción medida es decir una media taza no es la cantidad de fruta que tú quieras y bueno en este caso aquí las personas que hicieron el reto anteriormente tenían cápsulas de True Shape tú no te preocupes en este momento no las hay ya no las vamos a tener pues vamos a utilizar podemos utilizar dos cosas tenemos la opción de utilizar plus o la opción de utilizar el True Coffee Mocha Coco que en lo personal la verdad es que para mí el True Coffee Mocha Coco es fantástico entonces a media comida a media a media perdón en la colación te tomas un batido de plátano por ejemplo y tu cafecito Mocha Coco o tus dos cápsulas de plus y con eso tienes para tener así súper saciado media comida o sea media a medio día que no tengas hambre que tu metabolismo siga activo pero sobre todo que le diste una carga de súper nutrientes le diste proteína y le diste vitaminas y minerales que el cuerpo lo súper necesita esa hora que es cuando la hora que empieza como a bajar la pila pues ahí está perfecto después nos vamos a la hora de la comida la comida obviamente va a ser dos horas perdón tres horas y media después de tu colación por ejemplo definamos que una vez que hiciste tu no sé a las once de la media tu colación pues entonces a las dos y media más o menos te toca la comida ¿no? entonces fíjate bien en tu comida tú puedes incluir perfecto tus dos tazas de verduras esa no la puedes comitir y si tú ves en todos los platillos las tiene sus dos tazas de verdura y tu proteína tu proteína puede ser pollo rezo pescado incluso aquí hubo alguien que metió en su comida huevo pues ni modo si en la mañana no comió huevo y comió pescado pues en la tarde digo la mañana comió pollo pues podría haber comido también huevo en la tarde este observen los platos de medio tiene una taza completa de verduras que son las espinacas lechugas con jitomate y una porción de pollo e incluso en el menú les introdujimos también enchiladas te puedes comer dos o tres enchiladas con pollo que es tu proteína la salsa las puedes bañar en lechuga y con eso tienes tus tazas de verdura tu proteína tu carbohidrato y todo junto en tu comida tienes allá otro platillo que tiene bistec y tiene verduras cocidas tiene aguacate eso es parte de lo que puedes comer y no te quedas con hambre después nos vamos a la segunda colación nuevamente la segunda colación que es básicamente el mismo método una porción de manashe dos porciones de osolín y la fruta de tu elección la que tú elijas y bueno puedes tomar cualquier otro suplemento de manate que tú ya utilices como puede ser omega puede ser plus puede ser fitaloe lo que tú acostumbres tomar obviamente todo esto es adicional a lo que tú ya tomas tradicionalmente como amrotose desintoxicación lo que tú quieras bueno tu batido y puedes incluir el true coffee mocha coco después por la cena la cena otra vez vamos a consumir una porción de proteína que puede ser pescado pollo que son muy buenas para la noche con sus dos tazas de verdura y otra vez una tacita de true coffee americano por ejemplo ve el primer plato en la cena es lechugas champiñones jitomates y pollo la verdad es que muy sabroso no le piden nada el de abajo es dos nopalitos con con bistec y jitomate y una salsita y su true coffee americano y el último ve ese platillo ese platillo lo recuerdo bien y es de Viviana ese de la derecha el último que tenemos ahí que es como un placoyito que no es un placoyito es un nopal es un nopal tiene aguacates tiene este jitomates cherry ahí lo único que nos sobran son las aceitunas porque son tipo de grasa que no estamos como buscando usarlas pero bueno al final del día son detallitos que sin problema se pueden corregir y bueno una vez que haces tus tres comidas al día sólidas y tus dos colaciones puedes hacer obviamente la actividad física también es parte es importante hacerla es importante incentivarte motivarte a hacerla o sea no es opcional en tu casa la puedes hacer mucha gente dice oye Lili es que sabes que no puedo ir al gimnasio están cerrados no tienes que ir al gimnasio la puedes hacer en tu casa la puedes hacer es más aunque vivas en un departamento si tienes escalones en las escaleras subes y bajas subes y bajas y con eso tienes no necesariamente tienes que salir a hacer la actividad física y bueno pues aquí básicamente platicamos de los beneficios de los productos que ya los mencioné bueno reitero por si alguno no lo pudieron ver el Trucofi americano está diseñado para ayudarnos a mejorar la energía mejorar la digestión mejorar recuperar masa muscular reducir ansiedad sobre todo es muy importante para reducir la ansiedad tenemos el Trucofi moca coco que está diseñado para darnos fuerza resistencia incrementar energía mejorar la masa muscular ideal para deportistas anti-dab y además muchachos es delicioso y simisimísimo o sea riquísimo es un postre es un regalo mana shake que es el conjunto vitamínico que tiene también una porción de proteína vegetal que es ideal para veganos y vegetarianos nos va a dar la oportunidad de hacer este batido delicioso que le vas a poner la fruta que tú quieras y te queda súper cremoso y tenemos ozolin que es el apoyo lleno de aminoácidos que van a permitir formar la masa muscular magra y que nos permite ganar músculo sin afectar el organismo sin afectar los riñones además es un súper reparador de las articulaciones es maravilloso y una opción maravillosa para hidratarte durante tu reto de 45 días pues ya sabes la clorofila el aloe pero también truci truci tiene un efecto metabólico también nos ayuda a reducir esa grasa además que el cuerpo no necesita y también puedes utilizar manatí cualquiera de los dos es una gran es una gran opción entonces bueno pues tenemos básicamente estos productos en el reto 45 y la verdad es que creo que los resultados hablan por sí solos tenemos un montón un montonal de de asociados que han hecho cambios extraordinarios con el reto 45 y bueno estamos sumamente orgullosos de ese trabajo ahora es momento de que ustedes hagan hagan la diferencia y le enseñan a muchísima gente a muchísima gente a que hagan el cambio me dicen que si plus shape ya no va a llegar no ya no ya no saben ya no va a llegar ya no hay me faltó la foto de osolín y plus de plus no la tengo mi querida Vicky pero ahí está el del osolín ahí está y bueno rápidamente ya vamos a terminar muchachos ya les robé cuatro minutos y les voy a robar cinco más porque vamos a hacer una bueno es que ya vamos a dar los regalitos vamos a dar tengo dos regalitos el día de hoy así es que pues ya saben afilen sus dedos afilen sus dedos algún sustituto llegará por ahora no la verdad es que para qué quieres sustitutos la verdad es que tenemos muy buenas opciones plus es una gran opción los demás productos pueden ser tus mejores aliados hoy puedes utilizar moca coco está bien o sea al final lo que tenemos nos funciona afilen sus deditos así para que escriban rapidísimo 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 que me les quito la imagen de osolín no vaya a ser que ya yo pregunte algo de aquí el primer regalo el primer regalo es un café moca coco así es que imagínate lo que te estoy regalando ya saben que ay Karina gracias chula eso justo les iba a decir ya saben que si ustedes ya se ganaron algún regalito en ocasiones anteriores ya no se lo pueden ganar en esta ocasión porque tenemos que dar acceso a que todo el mundo tenga oportunidad y sé que si ya te lo ganas en algún momento es porque probablemente tengas mucha habilidad en retener información y además mucha habilidad con tus deditos entonces vamos a darle a los demás para cuando haga una pregunta yo lo quiero no pero cierren sus micrófonos no solamente es por escrito es por escrito es déjenme cerrar micrófonos es por escrito y a la primera persona que escriba la respuesta es a la persona que le otorgamos el regalo yo hago la la captura de pantalla para que este ustedes vean quien fue la persona que se lo ganó ok ay esto es súper facilita súper 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 facilita así es que bueno vamos a comenzar por un Truco Fimoca Coco diseñado para la piel diseñado para la energía diseñado para mejorar los músculos díganme cuáles son las tres reglas de oro para iniciar el reto 45 ya las tenían Isaac a ver Isaac Hernández rompe el ayuno ahí estás Isaac Isaac viste el primero a ver ay masticar con calma los alimentos romper el ayuno después no pasar ayuno de más Isaac Hernández Álvarez eres el primero en contestar correctamente Rosalo ya las tenía oigan que soy muy predecible ya las tenían escritas o sea Isaac te llevas el primero Isaac por favor nada más dime de dónde eres de qué ciudad eres para saber cuál va a ser el método si lo vas a recoger en la Ciudad de México o te lo van a enviar recuerden que el este Isaac nada más contéstame de dónde eres por favor de Ciudad de México ok si tú vas a hacer tu compra en cuanto hagas compra se te va a dar tu producto nada más ahorita te anotamos yo mando el aviso el día de hoy y este y con eso hacemos el el programa ¿vale? ya con eso te entregan tu regalito muchísimas felicidades y tac ah ok ok vamos a hacer una segunda pregunta ay no es que no se las voy a poner voy a poner más difícil ok la verdad es que este creo que ya las tenían escritas así no se vale que nos comparto por anticipar sí Isaac lo tienes que compartir por anticipar la respuesta creo que apenas iba acabando la pregunta y ya estaba contestando la respuesta pero está bien no se preocupen por último vamos a contestar esta va a estar mucho más fácil por favor díganme por lo menos tres gliconutrientes tres gliconutrientes tres gliconutrientes ay ya ven ya ven ya ven Xochitl ya estaba contestando y todavía no glucosa ok Berenice Peña te voy a aceptar esa de no no Berenice no es que ya ya vi que son dos errores ahí a ver déjenme ay ya se me fueron espérenme 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 se me fueron aquí ah ah mira Berenice glucosa si es pero mañosa no y fumosa tampoco Rosalba Mujica fucosa galactosa y gilosa perfecto Rosalba Mujica perfecto Tey contestó gilosa pero contestó solamente uno y pedí tres así es que Rosalba Mujica felicidades te llevas el segundo True Coffee Moca Coco esta noche muchísimas felicidades pueden pasar a recogerlo cuando vayan a hacer alguna compra a la Ciudad de México yo les mando el mensajito el día de hoy para que tengan la información muchísimas gracias mis niños con esto estamos terminando el día de hoy y de verdad que muchísimas felicidades me encanta que sepan me encanta su participación me encanta de verdad que sean así los amo de verdad gracias les mando besotes y bueno una vez terminada y descargada esta conferencia la subiremos a mi canal de YouTube para que lo pueda seguir por favor gracias mis niños bonita noche descansen nos vemos bye